El día de hoy, continuando con una serie de programas donde he tenido el placer de contar con amigos y distinguidas personalidades de distintos entornos de los Wargames aquí en México, hoy vamos a continuar, pero esta vez nos salimos de nuestras fronteras, traigo el, tengo el gusto de presentarles una personalidad que para los que son seguidores de Warhammer 40.000, pues no necesita presentación, pero aún así conservemos las formas. Señor Sandre de La Voz de Horus, bienvenido, es un verdadero placer poder contar con tu presencia aquí en este podcast. El placer es mío por estar aquí y por poder compartir esa enfermedad, que mejor sitio que este, que es el Warhammer 40.000, que es uno de esos hobbies que de verdad a veces parece una enfermedad, ya no solo por alguno de los dioses del caos que transmiten la plaga, sino porque uno entra pensando que va a comprarse, bueno, no sé, 20 miniaturas o 30, pintarlas y ya está. Y cuando se da cuenta, bueno, siempre tiene miniaturas por comprar, por armar, por pintar, siempre tiene proyectos nuevos, compra novelas nuevas, escucha o se busca más trasfondo, es interminable, ¿no? Y la verdad, es todo un disfrute. Es lo que les he dicho yo, aquí esta enfermedad no tiene cura, solamente podemos paliarla con dosis constantes de plástico. Y a veces cuando la esposa trata de poner un poco de orden, bueno, son las únicas formas de controlarlo, pero jamás curarlo. Pues bueno, Sandre, como decía, es un gusto y platicábamos hace un momento qué es lo que vamos a abordar aquí. Y lo primero que quiero tratar es hablar un poco acerca de ti, porque tú lo sabes, esta cuestión del mundo de la voz, de lo radiofónico, pues siempre es un misterio acerca de quiénes están detrás de las voces que escuchamos habitualmente. Y pues tú eres uno de esos misterios, pero que constantemente nos acompaña a los que somos seguidores del programa. Así que quiero que nos cuentes un poquito de quién es Sandre, qué te dedicas tú a parte de este maravilloso mundo del Hammer. Está bien la pregunta, porque además el podcasting creo que muy proclive a este tipo de relación un poco especial entre el podcaster y el oyente del podcast. Y se genera esa sensación de que es como un amigo, como un conocido, como alguien, no sé, quien escucha el podcast, por ejemplo, camino al trabajo, pues casi puede asociar ese podcast al trabajo, todos los días al ir, al volver, cosas así. Y bueno, claro, hay podcasts que sí que tienen un factor a veces más personal, es decir, que uno conoce o entiende o sabe quién es ese podcaster, y hay otros que, como pasa en la voz de Eurus, están muy enfocados al contenido. Es decir, nosotros en el podcast solamente nos dedicamos 100% al contenido de Warhammer 40.000. O sea, hablar sobre Warhammer 40.000, ha habido alguna excepción muy puntual, celebrando como un aniversario o no, o cosas así, pero quitando eso nunca hablamos de nosotros demasiado. Así que está bien la pregunta. Bueno, pues yo soy un género informático que ha vivido, esto será interesante ya por el tipo de audiencia que va a escuchar esto, yo he vivido en Latinoamérica, en Chile además, casi cinco años, con lo cual no solamente he estado en España, y de hecho el podcasting lo empecé a hacer estando en Chile. Mi historia podcastera se inicia cuando, estando expatriado, o sea, lejos del hogar, empecé a juntarme con un amigo mío, con Fran, para grabar nuestras conversaciones haciendo un podcast, lo que, a ver, como eso era 2014, había podcasts, pero no tantos como ahora, ¿no? La verdad es que la cosa luego ha crecido bastante, por suerte, ¿no? El mundo del podcasting. Y por entonces hicimos el típico podcast, lo típico ahora, de amigos hablando sobre temas que le gustan. Se llamó Diálogos de Bolsillo, lo pasamos muy bien haciéndolo, hicimos un par de temporadas, y a lo mejor dentro de poco habrá una supercilla con eso, ¿no? A lo mejor volvemos. Y con eso me picó el gusanillo del podcasting. A veces hace falta, creo que hay muchas de estas experiencias de alguien que está fuera de su lugar natural o de siempre, que provoca el hacer este tipo de proyectos, ¿no? Como que buscas, de alguna manera, pues no sé, cómo dar rienda suelta a una afición. Y claro, Warhammer 40.000, como pasa en general con los Wargames, es una afición que tiene un carácter privado y un carácter social inevitable, ¿no? Que es, o sea, si pintar es privado, leer una novela es privado, coleccionar es privado, pero jugar una batalla requiere de otra persona, ¿no? O sea, que al final, y hablas mucho de eso con los amigos y todo esto. Entonces, empecé, dije, bueno, pues voy a empezar a hacer un podcast de Warhammer 40.000 para también dar rienda suelta a esa necesidad de mucho más Warhammer del que me puedo permitir en el día a día. Porque la vida, cuando uno, cuando se va complicando por el trabajo, pues cada vez tienes menos tiempo para hacer las cosas, pero sin embargo siempre hay tiempo para hablar de ellas. Y de ahí surge un poco todo, ¿no? Pero bueno, tú me preguntabas, como estés viendo por las ramas, me preguntabas por quién soy yo. Entonces, soy ingeniero informático, pues me dedico a la informática como un montón de frikis, de nerds, ¿no? Al final estamos muy encasillados. La verdad es que la proporción de informáticos, en este caso, que les gusta el rol o los wargames o cosas así, o los juegos de mesa, es altísima, yo creo. Y nada, y bueno, vivo en Alicante, en España. El contenido que hacemos es en español, pero la verdad es que descontando la parte puramente, a veces hablar de torneos o cosas así, da un poco igual. O sea, es en español, pero Warhammer 40.000 es para todo el mundo, ¿no? En realidad, son las mismas miniaturas, es el mismo hobby a un lado que al otro del charco, absolutamente. ¿Y qué más? No sé qué más decirte, ¿no? Ese soy yo, una persona que está esclavizada a hablar de Warhammer 40.000 todas las semanas porque el podcast es semanal. Entonces, La Voz de Horus saca programa cada lunes, todos los lunes hay un programa regular. Además de eso, hay un programa adicional cada mes, cada mes, es Testimonios y Demonios. Y además de eso, no sé cómo me metí en La Voz de Sigmar. Como su propio nombre indica, es otro follón más, ¿no? Que es hacer un podcast sobre Age of Sigmar, el otro mundillo grande de Games Workshop, que es el de la fantasía. Entonces, eso me absorbe todo el tiempo, pero no puedo decir que sea un problema porque mucha gente cree o ve este hobby nuestro de Warhammer en general o de Wargames como que tiene varias patas, ¿no? La pata de, pues lo que decía antes, del pintado, la pata del juego como tal, ¿no? De jugarlo. Hay quien vive también los videojuegos, por ejemplo, las novelas también. Y para mí el podcast es otra parte más de Warhammer. O sea que tanto hacerlo como escuchar sobre Warhammer es otra parte del hobby, ¿no? Que ya tu hobby, entonces, es un engendro de Sench porque de las patas habituales empiezan a salirles otras, ¿no? Y que definitivamente es algo raro porque mencionaste muy acertado. Esto es una pasión, pero, por ejemplo, tú, los que colaboran contigo y en general todos los que de alguna forma hacen contenidos llevan esa pasión un nivel más arriba, ¿no? Y hablaremos ahorita de eso. Y qué bueno que abordaste también ya algunos de los temas que te iba a preguntar. Por ejemplo, lo de los otros proyectos de podcasting, ¿no? Diálogos de bolsillo. Me pudo hacer mi tarea, me encontré ahí en el perfil de un Elric que supongo que tiene que ver con un albino portador de espadas malditas. Estás en la voz de Sigmar y en la voz de Horus. Es una barbaridad de proyectos, o sea, y sobre todo esa parte de la constancia a la que ya estamos acostumbrados a recibirlos semana a semana, pues bueno, es un trabajo titánico realmente, ¿no? Es muy respetable y admirable. En realidad es verdad que, por ejemplo, eso solo lo puedo hacer con la voz de Horus, ¿no? Es muy difícil llevar varios proyectos periódicos constantes y a la vez. También es verdad que hay diferentes categorías o tipos de proyectos periódicos que se pueden hacer y el problema de un podcast de contenido como este que no tiene, vamos a decir, que charla, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay charla de, bueno, hablemos de las novedades o algo así, ¿no? Sin saber nada, sin un guión. Sino que todo está, pues, trabajado, guionizado, etcétera, etcétera, que requieren muchas horas de la semana de preparación, luego de grabación y luego de edición, ¿no? Entonces, absorbe completamente eso. Es una absorción completa. Por eso, los otros proyectos, por ejemplo, la voz de Sigmar, son más aperiódicos. En vez de ser, pues, todas las semanas, pues, ese sacamos un par de programas al mes, no hay una fecha clara. A veces es solo uno al mes, ¿no? Lo que se puede, ¿no? Lo que se puede que eso también es podcasting. El podcast es un formato súper libre, tan libre, que no está atado ni a duración de programa. Puede ser más corto, más largo. No tiene por qué ser un mismo programa, un mismo show de podcast. Puede, a veces, tener programas larguísimos y otras veces programas cortísimos y no pasa absolutamente nada, ¿no? Que el episodio no tiene que, o sea, no solo está, no es libre en la duración del tipo de show, sino que cada episodio, además, tiene su propia libertad, ¿no? Y lo mismo con lo de ser periódico. Es verdad que yo diría, yo diría por la experiencia de podcasting, al menos a nivel español. A nivel español, si he tenido la oportunidad en diferentes jornadas de conocer a mucha más gente, ¿no? Porque digamos que mis dos grandes aficiones son Warhammer y el podcast, ¿no? No la voz de Orus como tal, sino el podcast. Y en esa experiencia te das cuenta de que todo el podcast exitoso tiene una periodicidad fija. Es difícil, es difícil sacar adelante. Hay algunos casos, hay excepciones increíbles, ¿no? Tremendas. Pues no sé, pienso, hay un podcast, por ejemplo, de historia llamado Memorias de un tambor que José Carlos, el que lo hace, pues saca, igual te saca dos programas en un mes y a lo mejor se pasa cuatro meses sin sacar nada. Y eso es totalmente posible. Incluso en el mundo de Warhammer hay un podcast que es la biblioteca de Tizka. Ese te iba a decir, o sea... Buenísimo, que Helios, pues ahora, por ejemplo, lleva mucho tiempo sin sacar, pero cuando estaba sacando programas, también lo mismo. A veces te sacaba dos en dos semanas y luego un mes y medio sin poder sacar ninguno porque no es sencillo, ¿no? No es sencillo el asunto y, sin embargo, un éxito tremendo. Pero son excepciones. La regla suele ser que es más fácil conseguirlo con periodicidad. Y, claro, esa periodicidad es muy, vamos, es esclavista, ¿no? Es verdaderamente esclavista. Entonces, solo da para meterse a un proyecto de ese estilo. Y, bueno, ahí estoy con la voz de Horus. Intento que no fallemos. Y luego la clave también es tener muchos colaboradores, ¿no? Mucha gente que se anime a participar. De tal manera que tú estás siempre ahí, pero te puedes apoyar muchas semanas en mucha gente que hace una u otra cosa, que conoce mucho un tema o conoce otro. Y, bueno, pues para ellos sí que es, a lo mejor, participar una vez cada dos meses, ¿no? Entonces es más sencillo que puedan preparar su contenido con más tiempo y cosas. Y que te liberan tarea definitivamente. O sea, dices, bueno, de la parte de preparación por lo menos me ahorro un poco de eso. Vendrá la edición y todo lo demás. Pero la primera tarea que a veces es muy compleja, ¿no? Te voy a adelantar, José Miguel, que el programa de la semana que viene, que se va a emitir el lunes 7 de marzo, es el 7 o el 8, 8 de marzo, es el programa Crónicas de la Rejilla de Urus 3, la tercera parte de un programa que está bastante trabajado, que son muchas horas con mucho contenido. Y en ese contenido, Hispanus, una de las personas que colabora, lleva trabajando meses, literalmente meses, en esto, ¿no? Entonces, claro, eso también es lo bueno de tener la suerte de que hay mucha gente. También es que Warhammer es un mundo muy amplio. Hay pocas partes de este hobby. O sea, quitas, no sé, pues, Magic, Daños and Dragons. Es una de esas palabras grandes, ¿no? De Magic, Daños and Dragons, Warhammer, como los, no sé, los jefes un poco de cada cosa. Y en este caso, en las miniaturas, es, bueno, pues, lo máximo. Entonces, te encuentras a mucha gente que sabe, que quiere y que pone, ¿no? De su parte. Eso es maravilloso. Y esa noticia de que ya sale el tercero de las Crónicas de la Herejía, emocionante. Se lleva en una primicia, queridos amigos, que, bueno, realmente estarán escuchando este podcast, probablemente después de haber escuchado el de las Crónicas de la Herejía, porque se va... Son como la disformidad, José Miguel. En la disformidad, a veces, la información llega antes de haber incluso salido el viaje, después o en su momento, ¿no? Los magos y la disformidad llegan cuando quieren. Exactamente. Para seguir analizando tu personalidad o desmenuzando a Sandre, ¿cómo empezaste en Warhammer 40.000? ¿Cuál fue tu primer acercamiento? Pues, mira, yo empecé... Yo soy del 81, para situarnos en fechas, más o menos. También somos del 81 los dos. Soy del 81 y yo empecé en el colegio cuando tenía, creo que unos 13 años, más o menos. Porque debe ser por el 94, por ahí más o menos. Entonces, ahí mi primer contacto fue con Warhammer Fantasy. O sea, con el Warhammer Fantasy Battles, el clásico del imperio, guerreros del caos, orcos, goblins, elfos, ¿no? Un Warhammer Fantasy, que ha recibido una nueva vida en el mundo de los videojuegos, ¿no? Como Warhammer Total War, que es famosísimo, ¿no? Entonces, más o menos en el 94, por ahí, en Warhammer Fantasy, pues, en el colegio, recuerdo que teníamos las White Dwarfs de la época. Bueno, las devorábamos, ¿no? Veíamos, pues, todo lo que traía, nos comprábamos las miniaturas de plomo del momento. Recuerdo montar mi primer dragón del caos. Fue toda una aventura, ¿no? Porque no se aguantaban bien las cabezas, se caían con facilidad, utilizando esos taladrillos para intentar que, bueno, tremendo. Y ese fue mi inicio con Warhammer, así que, pues, era muy jovencito, ¿no? Y de ahí en adelante, después Warhammer 40.000, prontito también, y nada, y es un hobby que una vez que te engancha, ya no te suelta. Sí, esto te... Eres o no, o sea, yo no conozco de todos los amigos que tengo del mundo del hobby a alguien que solo haya probado y si no le gustó, no lo siguió, pero ya que entraste, no sales, ¿no? Es así tal cual. Un amigo mío dice que es como un matrimonio, los Wargames en concreto son un matrimonio porque les vas a dedicar todo tu tiempo, todo tu dinero, toda tu atención, a diferencia de otros hobbies que, pues, pueden ser amoríos casuales, ¿no? ¿Qué ejércitos... Digo, sabemos, los que te escuchamos, que definitivamente eres seguidor del caos. ¿Qué ejércitos tienes en tu haber? Pues mira, lo de la voz de Horus no es casualidad porque justamente Horus es el gran villano de Warhammer 40.000, esa herejía, ¿no?, contra el emperador. Y lo que tengo es... Pues mira, miro por aquí, lo tengo todo por aquí. Lo que tengo es marines espaciales del caos dentro de Warhammer 40.000, ¿no? Marines espaciales del caos, demonios, de los cuatro sabores que hay en Warhammer 40.000, guardia de la muerte, mil hijos y caballeros del caos también. Caballeros caóticos que fueron los últimos en incorporarse un poco al equipo porque antes inicialmente solo había caballeros imperiales, luego sacaron caballeros renegados que eran imperiales con pinchitos y ya, pues hace no mucho, en la pasada edición ha aparecido miniatura propiamente dicha de caballero del caos, ¿no? Así que son las cinco facciones que hay de caos de Warhammer 40.000. Se puede resumir en que tengo caos, ¿no? Lo bueno de Warhammer 40.000 es que tienen muchas facciones, muchos ejércitos, cuando uno entra de nuevas puede hacerse un poco, a lo mejor, duro el decidir qué quiere coleccionar porque a lo mejor le gusta la estética del juego, pero claro, tienes que decir, bueno, ¿qué ejército? ¿A por qué ejército voy? Y al contrario que un histórico que a veces tiene cinco bandos, ¿no? Por decir algo, cuatro o cinco tipos de ejército y luego otros son menores, pero los grandes, grandes, son cuatro o cinco, aquí se encuentra, cuando llega a lo mejor a la página de Games Workshop o a la tienda suya de confianza, se encuentra que hay 19 facciones, 22 ejércitos distintos y cuál va a ser el que más me gusta, ¿no? Pero dentro de eso hay categorías. Entonces, por ejemplo, en el caso de Age of Sigmar, que es un juego más moderno, incluso ya lo han diseñado para que haya cuatro grandes categorías bastante similares entre sí, ¿no? En 40.000, que es más antiguo, tiene más tiempo, no hay esas cuatro grandes categorías, pero sí que hay dos muy grandes que son Imperio y Caos. Entonces, esas incluyen muchos ejércitos. Pero Imperio es demasiado grande. Si alguien te dice que colecciona Imperio, bueno, tiene que ser alguien con mucho tiempo, mucho dinero y muchas ganas, ¿no? Porque es tremendamente grande. Pero Caos está en ese punto en que es realizable. Le pasa lo mismo a los Aeldari, ¿no? A los elfos espateales, que tienen también cuatro variedades, aunque, bueno, tres en realidad, porque una de ellas es los Inari, no deja de ser una mezcla de los otros, y se puede hacer, ¿no? Entonces puedes coleccionar los tres tipos de Aeldari, puedes coleccionar los cinco tipos de Caos, eso está bien. Aún así, Caos yo creo que es la droga máxima que se puede uno meter en el mundo de Warhammer 40.000. O sea, tenerlo todo es imposible. No puedes. No puedes. Son demasiadas miniaturas, demasiada variedad. Puedes tener un poquito de todo, pero tenerlo absolutamente todo es una locura. No, es impensable, porque además, a mi gusto, las miniaturas son mucho más elaboradas. Yo tengo mil hijos y los amo, me encantan los rúbricas, pero la pintada de cada uno es demasiado detalle y lo mismo veo los otros marines del Caos. Digo, son hermosos, pero es una barbaridad pintar todo eso. Tanto detalle, tanto dorado alrededor. Más sencillo pintar un ultramarino azul, píntale el Volter y ya quedó, ¿no? Bueno, yo para que también, para que la gente que esté escuchándolo me conozca, yo soy un pintor terrible, de malo. O sea, soy muy mal pintor y realmente las únicas miniaturas que pinto y de lejos crees que no están tan mal hasta que acercas la miniatura son los demonios, que son las miniaturas más agradecidas para el mal pintor. El demonio es muy agradecido porque al final el demonio suele ser una miniatura muy monocromática, pues los demonios de córner son básicamente rojos con algunos toques negros de bronce y cosas así, ¿no? Los de Nurgle pues son básicamente verdes con pústulas, así cada uno de los demonios del caos. Y entonces, claro, como tiene, además tienen pieles rugosas muy agradecidas, ¿verdad? Para que parezca que esté bien pintado sin gran habilidad, pero sí, esa es mi parte del hobby más cool. Hay algunas miniaturas efectivamente que las ves y dices, madre mía, si me meto ahí lo que va a salir es un garlequín, ¿no? De los calendarios. Es lo que debería salir. Sí, definitivamente es un mundo esto de la pintura, pero es también otra de las cosas muy bonitas de este hobby, ¿no? Puedes disfrutar cualquiera de sus facetas sin tener que dedicarle todo a tu empeño alguna, ¿no? Y, por ejemplo, pensando que tuvieras la necesidad, tal vez, no necesidad, sino que fuera por un gusto extraño que te llegara algún día, ¿cuál facción leal te causaría menos repulsión a ser una? Pues mira, la única parte del imperio que ha pisado mi casa es la de los rogue traders. Las únicas miniaturas que yo tengo que son leales relativamente al imperio son los comerciantes independientes, los rogue traders, que son unos personajes muy especiales porque son exploradores, conquistadores, mercaderes y generales y mil cosas más en una sola persona con un poder inmenso, una persona a la que le han dado el poder y que tiene el dinero y los recursos, naves espaciales y fuerzas para poder ir donde el hombre no ha llegado. Es un poco el Star Trek dentro de Warhammer 40.000, ¿no? Y esos rogue traders son lo único imperial que hay en mi casa de un par de juegos de rogue traders, uno que es el Blackstone Fortress o, estupendo, la fortaleza negra y el otro es el Kill Team Rogue Trader. Entonces, esos son los únicos imperiales que han pisado en mi casa y yo creo que es la única facción imperial que yo, bueno, venga, va, la voy a aceptar porque hay rogue traders renegados, claro, por eso lo acepto porque siempre queda la duda de realmente este tipo no tendrá el plan de hacer su propio pequeño imperio estelar y dependizarse de Terra, pues bueno, entonces, lo acepto. Entonces, hasta el final, muerte al falso emperador. Muerte al falso emperador, por supuesto, eso siempre, es fundamental, eso del grito de guerra. Convicciones, esos son principios. Y hablando, por ejemplo, del universo de Warhammer 40.000, ¿cuál es tu primarca caótico favorito? Pues difícil pregunta porque la verdad es que como dice, no sé si voy a usar las palabras literales porque seguro que son mucho mejores que las mías, pero como dice mi compañera Marina, todos están para darles de comer aparte, todos tienen alguna falla importante además, casi todos, ni uno solo es normal, ni uno. Y en concreto los caóticos, los imperiales ya están mal, pero los caóticos en general están, están, vamos, pero yo diría que sí, tengo una simpatía especial por Marcos el Rojo, realmente Marcos el Rojo es porque es melodramático todo lo que le ocurre, ¿no? Porque es un verdadero, pues es un drama tremendo, él no quería, pero se metió en un lío gigantesco, él tiene el potencial para ser, para serlo todo, pero no lo puede ser, pero a la vez, al final, sí lo es, en ese destino, pues que él no quería, pero que él le ha acabado haciendo, obteniendo el poder que él buscaba y el conocimiento que él buscaba. Entonces, bueno, pues tiene tantas aristas Marcos el Rojo que yo creo que es de los mejores. Eres de los míos, justamente. Te iba a hacer una pregunta más adelante, pero creo que es el momento entonces de hacerla. ¿Magnus sobró mal? ¿Hizo algo malo? No, no, ¿cómo va a hacer algo mal Magnus? Porque él, lo que importa, lo que importa de los hechos no es tanto qué es lo que ocurre con ellos, sino la intención. Entonces, ¿tenía mala intención Magnus? No. ¿Se equivocó? Sí. Si alguien dijera, más no se equivocó, sí, se equivocó. Nadie es perfecto, el emperador es el primero que no lo es. Ahora, ¿hizo algo malo? Pues no quería, ya está. La respuesta es él no quería. Creo que vamos a dejarlo. Esa es la respuesta que yo también quería escuchar. Claro que sí. Y de los primarcas leales, ¿cuál es el que, cuál podría tener tus simpatías? ¿Cuál podría tener mis simpatías? A ver, en los primarcas leales, yo diría que por, por la, por la risotada, por el, por el carácter cultural, Lehman Rush, la verdad es que tiene un carácter cultural que dices, este tipo podría ser el amigo de cualquiera, siempre y cuando estemos en la, en el contexto adecuado que es alrededor de una mesa junto a la hoguera, con el cuerno de cerveza, ¿verdad? La música y alguien bailando borracho sobre la mesa, pues cómo no te vas a hacer amigo de Lehman Rush. Pero es verdad que después, claro, decir que el más, que el favorito es Magnus y que el que menos me molesta del imperio es Lehman puede provocar verdaderos problemas, ¿no? Entonces, tengo que decir que sí que hay uno que en, en la herejía de Horus, en la época de Warhammer, 30.000, ¿no? Vamos a decir, 31.000. No, bueno, era, para mí era uno más o yo lo veo como uno más que es Ruben Gilliman, pero que en el, en todo el trasfondo nuevo que se ha generado de Warhammer 40.000 y se sigue generando, que sigue, una cosa bonita de Warhammer 40.000 es que Games Workshop sigue sacando material de una forma continua, pero absolutamente continua. Esta misma semana ha salido un libro que tengo por aquí, Diversionologies, que trae un montón de razas Xenos con su trasfondo actualizado y con más razas de las que había. Entonces, una semana más en que Warhammer 40.000 sigue creciendo, ¿no? A nivel del trasfondo. Es interminable, ¿no? Es imparable. Bueno, pues, dentro de lo que es todo el trasfondo, después de la Cicatrix Maledictum, que es la actualidad, el presente de Warhammer 40.000, la era Indómitus, que es en la que estamos ahora, en esa era, ese nuevo Gilliman me gusta bastante, porque ese nuevo Gilliman representa el choque de cómo prácticamente un semidios se encuentra en un lugar absolutamente podrido que es el Imperio de Warhammer 40.000. Es un lugar podrido, un lugar corrupto, un lugar siniestro, un lugar que está totalmente alejado de ese Imperio brillante que se proponía, ¿no? En el pasado de Warhammer 40.000, ¿de dónde viene Gilliman? Entonces, él ha estado casi 10.000 años, 9.000 años y algo, en estasis, bueno, prácticamente en la muerte, hasta que ha vuelto a la vida, y cuando ha vuelto se encuentra, es un choque que es muy entretenido de leer y de disfrutar, ¿no? Ese choque porque él no quiere estar ahí, pero por otro lado tiene la responsabilidad de liderar eso. Entonces, es una historia bastante bonita, bastante bonita la de Gilliman. El Gilliman nuevo sí que está bien. Dejó de ser ese personaje acartonado, un burócrata prácticamente, a tener ya más matices, ¿no? Creo que él intenta ser un burócrata porque muchas veces hay escenas donde te lo relatan y sigue ahí con sus papeles, con sus cosas, pero el Imperio de Warhammer 40.000 ya es totalmente inabarcable para lo que él pretende. O sea, esos mundos idílicos que él pretende crear, esos estados, esos imperios con un funcionamiento romano, que de eso va todo el mundo de los ultramarines y de Gilliman, es imposible. Él se encuentra en lo que se llama como un reino de taifas, se encuentra en un imperio fragmentadísimo, ya no solo por la cicatriz maledictum y que hay dos imperios, sino que se encuentra un imperio que realmente en cada sistema hay un gobernador que no le debe nada prácticamente a nadie mientras plague su diezmo, a veces y a veces no, con montones de fuerzas militares a pesar de lo que él intentó hacer fragmentando las fuerzas militares de las legiones para que fueran capítulos, se encuentra con que unas hicieron caso, otras no, pero no solo eso, sino que ahora hay algo llamado inquisición o hay algo llamado clisarquía que tiene un poder inmenso, absoluto, que él jamás vivió cuando existía la Gran Cruzada. Ese poder en manos de gente que no fuera el emperador o los primarcas. Entonces, es muy interesante ese choque porque él querría ser ese burócrata acartonado, pero se encuentra con que no, con que se ha convertido en una especie de antihéroe sufridor que tiene que liderar algo en lo que no cree. Me gusta mucho como él odia profundamente a la clisarquía, a la Inquisición y no tiene más remedio que aguantarla. Y entonces, ese choque que tiene con eso, entonces eso me gusta, ahí le han dado un poquito más de gracia al personaje. Sí, totalmente de acuerdo. Es muy interesante analizarlo desde esa perspectiva. De las razas Xenos, ¿cuál te agrada más? ¿Cuál encuentras interesante? Las razas Xenos, tengo que decir que es difícil, no es que no me agrade ninguna ni nada, pero es que tienen trasfondos muchas veces demasiado planos en realidad, aunque son entretenidos, sí que son bastante estereotipos, son bastante cliché cada una de ellas. Entonces, ya puestos al cliché, el orco puede ser el cliché más divertido. El orco es una verdadera locura, una verdadera, o sea, el orco está fuera de cualquier seriedad en realidad. Y entonces, eso hace que, eso es un escape interesante de Mundo de Guadalajara 40.000, todo es siniestro, todo es dramático, todo es exagerado, todo es tremendo, todo es guerra. Y luego te encuentras a los orcos, que son más guerra que nadie, pero en los orcos de repente empieza a sonar una música medio cómica que los acompaña y ves cosas destartaladas y ves, bueno, pues en fin, la gamberrada, ves lo que se sale de lo normal y me gusta, me gusta los orcos. Sí, definitivamente son lo más pintoresco que pueden encontrarse en Warhammer 40.000, ignorando los payasos del espacio que a mí siempre me han hecho mucho ruido, pero independientemente de que en juego sean pesadísimos, pero cuando vi por primera vez Arlequines dije ¿qué es esto? ¿Qué diablos pretende ser esto? Luego, cuando lees el trasfondo y lo que hay detrás de los Arlequines tiene su cierta profundidad más o menos, ellos representan ese papel y todo, pero sí, el choque visual desde luego es llamativo, son payasos del espacio y los orcos son orcos del espacio pero encima son es que es difícil de explicar en pocas palabras, realmente hay que verlos para entender lo que son los orcos de Warhammer 40.000, muy divertido, muy maravilloso, al orco de Tolkien, por ejemplo. un contraste, un contraste pero maravilloso definitivamente. Otra pregunta que te quería hacer respecto a Warhammer 40.000, ¿tú crees que en algún momento regrese el emperador? ¿Y sería algo deseable incluso? No, yo creo que no volverá y que no es deseable tampoco. No es deseable porque parte, yo creo que el alma de Warhammer 40.000, el alma desde el inicio prácticamente, desde la segunda edición de Warhammer 40.000 o incluso desde el libro de Rogue Trader cuando empezó todo este mundillo, el espíritu de Warhammer 40.000 es que sea un universo, una galaxia decadente, siempre ha sido algo decadente, siempre ha sido eso, hay una palabra en inglés que ellos usan que es Dream Dark, que es ese tema siniestro, oscuro y decadente es una palabra bonita también para describirlo, entonces, incluso el escenario que nos han dado cuando en estos últimos tres o cuatro años han empezado, le han dado un paso adelante al trasfondo de Warhammer 40.000 que llevaba durante varias décadas más o menos estable definiendo lo que era Warhammer 40.000 han dicho vamos a avanzar la línea de tiempo, y avanzar la línea de tiempo lo han hecho todavía más dramático porque ahora mismo la galaxia que ya de por sí estaba decadente para ese imperio de la humanidad cuyo momento álgido ha pasado hace 10.000 años en la gran cruzada, eso ya pasó, a partir de ahí va a cuesta abajo, continuamente va a cuesta abajo, está luchando por sobrevivir, eso es casi todos los textos de Warhammer 40.000 insisten mucho en eso desde el punto de vista imperial, no los textos escritos en universo por los personajes que evidentemente ellos creen que pueden luchar por el emperador o por el imperio o por lo que sea, sino que cuando ves textos que intentan describir el escenario ves que la descripción es que cada día que pasa es peor y que el imperio solo está sobreviviendo, bueno pues dentro de esa supervivencia la nueva situación en la que hay dos imperios es todavía peor porque hay uno que está al norte de esa cicatriz disforme que divide la galaxia ese imperio está abandonado ese imperio no tiene la capacidad de recibir recursos, refuerzos, no tiene la luz del astronomicón de ese emperador precisamente que el hecho de que esté muerto es importante para que naveguen todas las naves de la humanidad por la galaxia así que fíjate si es importante que esté muerto pero bueno entonces si viviera si volviera a la vida creo que se perdería ese carácter decadente porque es es el ser todopoderoso que es la guía de la humanidad entonces la decadencia creo que está en gran medida guardada o basada en el emperador que levantó la humanidad y la llevó a las estrellas es un cadáver en un trono eso eso es importante para Warhammer 40.000 yo creo que eso no va a cambiar es un aspecto muy interesante que sea el el eje digamos porque efectivamente si regresa el emperador sería el fin de Warhammer 40.000 o este universo Grimdark en su totalidad sería como el end of times que le tocó a fantasy precisamente yo creo si sin duda y si te fijas cuando se ha explorado narrativamente el pasado desde 2005 empezó la saga de novelas de la regía de Horus y en paralelo unos años después empezaron a salir una serie de libros del juego de la regía de Horus también se empezó a hacer un juego un juego de miniaturas que puede parecer el mismo para el que está un poco alejado pero que realmente es otro no es Warhammer 40.000 es un juego que tiene miniaturas también de 28 milímetros también son marines espaciales pero es un juego de miniaturas de marines contra marines nada más ahí no hay senos y ahí no hay caos lo que hay son marines traidores que no es lo mismo porque ahí todavía el caos no ha influido pues no sé no hay demonios al principio de la regía al menos y los milijos de ese momento pues no tienen el aspecto de los milijos posteriores entre otras cosas porque no son polvo todavía los rúdricas por ejemplo pero lo que digo es que es la regía de Horus que es otro juego distinto eso es lo que narrativamente se ha explorado que es el drama que rompía el status quo maravilloso previo pero nunca se les ha dado por escribir sobre la gran cruzada casi nada que es el emperador llevando a la humanidad a conquistar la galaxia ¿por qué? porque eso es menos interesante o sea eso no es tan eso sería ciencia ficción demasiado demasiado luminosa y siempre Warhammer 40.000 tiene que ser ciencia ficción un poco siniestra oscura y por eso no veo yo al emperador perdería el toque definitivamente tienes toda la razón para cerrar esto hay una pregunta muy importante que es necesario que nos respondas no sé si lo harás si quedemos contentos con la respuesta pero tengo que saber si tú eres Alfarius no yo no soy Alfaro yo soy Pomegon fuerte declaración bien vamos a cerrar este bloque de la entrevista personal a Sandre para que pasemos a hablar sobre el podcast de la voz de Horus sobre el presente de Warhammer 40.000 pero no en el no en el trasfondo sino en las mesas y voy a aprovechar esta pausa para despedir la transmisión en Twitch muchas gracias a los que nos estuvieron acompañando por ahí los voy a dejar picados si soy una mala persona si soy un infeliz si quieren verlo así pero tendrán que esperar una semana a escuchar todo lo demás que vamos a platicar Sandre y yo se van a quedar con las ganas Sandre ahora platicando acerca del podcast en concreto del proyecto de la voz de Horus me puse a hacer mi tarea para tener los datos frescos más de 200 programas eso tiene poco que se hizo el episodio número el ducentésimo para hacerlo este adecuado casi 25.000 suscriptores en la plataforma de Evox eso es un número enorme y además me di cuenta de algo interesante está a punto de cumplir años el primer programa es del 4 de marzo del 2017 entonces permíteme ser el primero que los felicite por este aniversario lo cual es un placer y además multigalardonado han recibido premios en varias ocasiones pensar en esto en un podcast acerca de un tema tan de nicho como es Warhammer 40.000 realmente resulta sorprendente es algo que de lejos podrías resultar completamente impensable incluso como surge la idea de hacer un podcast de este tema que es visual lo decías hace un momento Warhammer entra por los ojos hacer un programa hablado hacer un show donde solamente se hable de eso ¿cómo surge esa idea? pues realmente la idea surge fíjate que puede parecer un poco un poco extraño esto pero surge de mí siendo oyente de un podcast de fútbol internacional vamos a decir también de nicho suena fútbol internacional suena algo lo más opuesto al nicho suena ESPN o algo así pero no no me refiero a eso sino a un podcast de marcador internacional de una serie de frikis del fútbol que aunque trabajaban y trabajan ahora de hecho han pasado los años y ahora muchos trabajan realmente tienen puestos importantes en el periodismo deportivo español en diferentes medios en marca en as en la cadena cero en lugares así importantes dentro del periodismo deportivo español pero por entonces la mayoría eran jóvenes menos uno de ellos uno es Axel Torres el productor de todo esto y tenían su su página siguen teniendo su página donde hablan de cosas como la copa de Polonia futbolistas importantes de la segunda división islandesa eso es de frikis del fútbol entonces yo me di cuenta que ese podcast que por entonces no se escuchaba en podcast de ahí hablamos de 2013 escuchaba muy pocos podcast comparado con con la actualidad que por suerte es un medio que la verdad que está bastante bien está fuerte está sano por entonces estaba creciendo creciendo y era muy joven y y la cantidad de oyentes era poca pero aunque era poca yo me daba cuenta que la fidelidad que generaba eso a mí como oyente yo todos los días me escuchaba mi programa sobre temas de un absoluto nicho sobre de hecho de tanto nicho que yo ni siquiera tenía el acceso a poder ver ese fútbol en muchas ocasiones porque en ese momento pues yo estaba viviendo en Chile y no podía ver la segunda división de Islandia no había manera de no le iban a dar en el cable pero tampoco por internet podías encontrar nada de eso era muy complicado y y entonces me dio la impresión de que el podcast era un medio distinto que era un medio que permitía generar una comunidad además de sana muy muy leal muy fiel con muchas ganas de que de que se compartiera una información de alguna pasión aquí la clave siempre de en este tipo de nicho pequeño es la pasión ¿no? y y entonces estaba dándole vueltas a la cabeza porque el podcast que estábamos haciendo por entonces que es diálogos de bolsillo es un podcast generalista en el sentido de que hablábamos de cualquier cosa cada programa es diferente al siguiente ¿no? entonces en un programa podemos hablar de mitología celta y en otro de tecnología y en otro de fútbol o sea que cualquier cosa pues es conversaciones que uno tiene con su amigo ¿no? con un amigo puedes hablar de cualquier cosa entonces tenía esa sensación de que eso estaba bien pero eso no era el podcasting más interesante para disfrutar el podcasting si bien eso yo lo quería mantener y lo mantuvimos el tiempo que pudimos y creo que lo vamos a rescatar me pareció que el podcasting interesante realmente es ese de nicho así que aunque sea antiintuitivo mi impresión fue y creo que el tiempo me ha dado la razón que realmente el podcast no va de abarcar mucho sino va de ir a algo muy concreto en lo que tengas una pasión muy grande luego el tiempo te dirá cuánta más gente comparte contigo esa pasión y evidentemente hay un límite así que quien haga un podcast ahora sobre la segunda división islandesa de fútbol sabe que por desgracia más de 100 oyentes es muy difícil que tenga fuera de Islandia digo y en Islandia 150 yo jamás jamás me imaginé que iba a haber 25.000 personas suscritas a un podcast semanal de Warhammer 40.000 en español más que nada porque esas cifras ahí bueno ahí me sale un poquito el orgullo pero tengo que decirlo esas cifras no las tienen tampoco en inglés los podcast en inglés tienen menos suscriptores entonces de Warhammer 40.000 entonces eso pues no no me lo podía ni imaginar eso la verdad es que no me lo podía ni imaginar pero sí pensaba que era un tema que bien tratado y poniéndole muchas ganas mucha fuerza esa periodicidad que comentaba antes de todas las semanas todos los lunes sí pensaba que era un podcast que podía que podía ser estable que podía ser muy entretenido de hacer y con un feedback muy interesante de la gente participando hablando y que no sé que mil o dos mil personas pudieran disfrutar de eso que me parecía que era una cosa parecida a lo que hacíamos en diálogos de bolsillo pero con más como dicen los americanos con más engagement ¿no? los norteamericanos más de participación del público como otra cosa porque cuando hablas de un tema distinto cada vez que sacas un podcast pues claro hay mucha gente que aunque te sigue no te escucha porque a lo mejor te siguen y le parece muy bien cuando hablas de ese tema que le interesa pero si sacas siete contenidos distintos pues hay muchos que se va a saltar ¿no? eso pasa incluso en el nicho en el nicho y en cualquier generador de contenido sabe que a menos que sea un contenido absolutamente igual uno de otro por ejemplo el que hace el que hace informes de batalla de Warhammer 40.000 eso sí pues oye todos son batallas así que al que le interesa va a verlo en principio todo pero incluso en eso a lo mejor no porque a lo mejor hay alguien que le interesa solo ver batallas de ultramarines así que tampoco va a ver todas es muy difícil conseguir eso pero en el mundo del podcast más generalista es todavía más difícil en cambio en el nicho si consigues eso consigues que haya gente que escuche casi todos los programas o muchos de ellos y eso creo que ha sido importante para conseguirlo luego como te decía en este tipo de eventos como las jornadas de podcasting por ejemplo donde por cierto las jornadas de podcasting ha venido Melvin Rivero desde México en dos ocasiones por lo menos han venido podcasters mexicanos a Madrid a unas jornadas que están muy bien que la verdad es que son estupendas pero que no dejan de ser unas jornadas profesionales de dos días o tres a lo mejor de viernes a domingo pero que es lo típico que el domingo por la mañana ya casi termina y que no tienen más de 300 participantes aproximadamente profesionales o amateurs del podcasting entonces tremendo viaje para unas jornadas así sí claro bueno iba a decir que en esas jornadas sí que en algún momento hemos hablado del tema del nicho y está claro que hay dos formas de que un podcast funcione muy bien y el nicho es una de ellas entonces ya te digo no es muy intuitivo la otra opción es todo lo contrario lo absolutamente contrario que es tener un podcast sobre un tema no generalista en el sentido de hablar de cualquier cosa sino sobre un tema muy popular entonces quien tiene un podcast sobre un tema extremadamente popular pues puede también triunfar evidentemente si consigue hacerse sitio en ese océano que es ese tema popular si haces un podcast del Real Madrid o del Barcelona de fútbol volviendo al ejemplo de antes pues si lo haces muy bien tienes potencialmente una cantidad de oyentes millonaria en el mundo claro pero para para hacer la diferencia precisamente en ese gran océano del mismo tema que todo el mundo pueda manejar pues sí ese sí es un trabajo que llevaría mucho tiempo o tendrías que tener mucha suerte y un toque muy especial ¿no? Sí, sí, sí ahí influiría para hacerte un lugar en ese océano va a influir seguro que el azar el talento tiene que ser un talento superlativo el que consiga llegar ahí pero es que además es imposible hacerlo desde o sea si no es desde la profesionalidad posiblemente hay un equipo de personas trabajando para eso porque compites contra los medios profesionales con todo con toda su capacidad en cambio en el nicho por eso digo hay dos maneras de conseguirlo pero esa en realidad es la difícil y la que no es que sea fácil pero la que es realizable es justo la del nicho la del nicho creo que es muy interesante no te garantiza por desgracia no te garantiza el poder vivir de ello como bueno como un youtuber de éxito ¿no? como un switcher ¿no? pero sí te garantiza al menos el oye el sentir que lo que estás haciendo le gusta a la gente que le gusta lo mismo que a ti y eso eso vamos eso no tiene precio ¿no? y ya te digo si tienes mucha pasión en algo yo creo que el podcast es un medio que luego te devuelve el esfuerzo que le metes claro porque precisamente esa pasión compartida conoces gente se hace una comunidad alrededor de tu proyecto que comparte tus intereses y que empiezan a vincularse contigo como mencionabas hace rato pues el el podcaster se vuelve alguien cercano se vuelve un camarada aunque mencionábamos no tal vez no conocen a la persona que hay detrás por lo mismo como como mencionas hablan de un tema llevan una estructura muy definida da poco margen al al cotilleo al hablar del día a día pero en eso que compartimos en esa en esa afición que tanto nos nos mueve se vuelven cercanos se vuelve uno cercano aunque a lo mejor si si nos encontráramos en un elevador sin saber que tenemos eso en común o sin tener un identificador como es el el friquismo sería más difícil no a lo mejor un buenas tardes sería lo único que cruzáramos pero ya al saber que ambos somos jugadores de warhammer 40.000 ya se da ese clic instantáneo no si y además genera una identificación muy interesante y me parece muy interesante estar estar hablando aquí contigo porque me acuerdo de de cuando se pusieron en contacto con nosotros con la voz de Horus gente que está organizando el GT de Medellín en Colombia y y va en varias ocasiones gente de Colombia que son oyentes absolutamente fieles y que lo disfrutan y claro que ellos hay en ese en ese GT pues se juntaron 80 personas pero había decenas de personas hablando de la voz de Horus a 10.000 kilómetros de aquí y eso cuando te enteras de eso realmente ahí dices merece la pena mil veces mil veces eso es bueno no sé es un pequeño detalle que quería compartir porque me parece que eso también es parte incluso si en este caso claro es fácil no tienes que ir identificado estás en un torneo de warhammer 40.000 así que ya sabes que todos son de warhammer 40.000 pero claro qué probabilidad hay de que todos conozcan en este caso un podcast en concreto y la gran mayoría eran oyentes y me lo contaban como sí claro aquí todos lo están escuchando y yo me quedé fascinado sí claro es que es una satisfacción que debe ser tremenda algo de lo que estabas mencionando y que yo creo que es definitivamente parte de la fórmula para el éxito es la constancia el mantener esa constancia yo pienso que la audiencia se vuelve más fiel porque sabe que va a tener el programa los lunes y entonces ya lo ansía y dice ahora de qué me van a platicar cuál va a ser el tema pero ya se vuelve algo de su rutina para poder meterte en la rutina de alguien que como comentabas va en el auto al trabajo y va a ir escuchando el programa los lunes ya sabe que el lunes es su compañía en el trayecto y que si es un programa largo a lo mejor lo acompañará hasta el miércoles en su camino la constancia es la clave cuando planteas hacer ese podcast de nicho te imaginaste hasta dónde te iba a dar el hilo para poder jalar hablar de los temas o pensaste que en algún punto iba a ser bueno cuando ya termine de abordar esto se acabó pues yo soy y tengo tengo pruebas tengo pruebas de mi optimismo desbordado al respecto de este tema de muchos temas pero de este en concreto porque cuando empecé varios de mis compañeros que todos los que escuchen a voz de oro pues los conocerán Brotor Bayor etcétera todos los que colaboran conmigo cuando hablamos de esto sí que es verdad que recuerdo que un tema que salió fue bueno y cuando se acabe como diciendo porque ¿cuánto vamos a hablar de Warhammer 40.000? me acuerdo que la conversación era 20 horas como diciendo no tenemos ni para 20 horas o sea que cuando pasen 10 programas de 2 horas ¿qué vamos a hacer? y yo dije no, no yo estoy convencido que puedo hablar de Warhammer 40.000 todas las semanas y hablar bien o sea no rellenar ¿no? sino hablar realmente que hay matemáticas todas las semanas y bueno pues tengo pruebas tengo pruebas de mi optimismo ¿por qué creí eso? ¿por qué estaba convencido? pues porque nosotros hablábamos de Warhammer 40.000 todas las semanas o sea seguimos hablando pero quiero decir que y si uno se para pensar en alguna pasión que tenga algún hobby ¿no? cuando alguien que alguien piensa en un hobby que tenga ¿acaso no habla de él muchas veces todas las semanas? yo recuerdo te voy a contar una anécdota que me acuerdo que me dejó marcado durante mucho tiempo de un amigo cuando éramos adolescente o bueno quizá o jóvenes no sé si teníamos 15 o 18 da igualmente pero me acuerdo que hubo un momento en que me dijo lo siguiente ¿tú te das cuenta? y estábamos hablando pues sí porque eran finales de los 90 no sé imagínate año 98 por ahí es decir antes del estreno del episodio 1 de Star Wars pero se acercaba y ya por entonces antes antes de las precuelas me dijo tú te das cuenta que todas las semanas escuchas alguna referencia a Star Wars sin contarnos a nosotros es decir que o en la televisión o en la radio o en la prensa escrita o en o en tu familia o en tu trabajo o en algún lugar hay alguna referencia a Star Wars y hablamos de un mundo el de 1998 98 99 que fuera que no es el mismo que 2021 para nada por suerte para nuestras aficiones ahora esto es mucho más mainstream ¿no? el mundo ha cambiado un montón estos 20 años ha cambiado muchísimo pero ya por entonces él me dijo eso y yo recuerdo que le dije tú tú estás borracho o sea ni de broma y entonces empecé a fijarme empecé a fijarme que había noticias a veces en la típica noticia final de lo que sé de lo que fuera había una cosa de Star Wars de repente viendo una película o una serie había una broma sobre Darth Vader o una referencia a Chewbacca y o que y ya entonces encima llegó el episodio 1 y de ahí en adelante ya han pasado 20 años y todas las semanas hay alguna referencia a Star Wars en alguna cosa de la vida de una persona entonces evidentemente Star Wars no es Warhammer 40.000 es algo gigantesco mucho más mucho más gigante mucho más grande pero a lo que voy es a que aquí hay pasiones que no que por ejemplo Star Wars es gigantesco pero cuánto contenido de Star Wars nuevo hay si solo contamos las películas pues realmente ha habido nuevo en una barbaridad de años y sin embargo da para hablar todas las semanas si alguien quiere puede hablar todas las semanas de Star Wars solo con las películas porque tienen un mundo riquísimo alrededor casi casi bueno ya encima ahora se genera contenido de mil maneras así que no sé yo estaba convencido yo estaba plenamente convencido que si nosotros hablábamos todas las semanas o veíamos cosas o sacábamos referencias o decíamos que nos daba para hablar Warhammer todas las semanas de alguna cosa u otra del hobby entre nosotros como no iba a dar para un podcast y así fue claro el optimismo se cumplió y si es que ahora que lo planteas así pues no es lo mismo querer hablar del tema con no con tu círculo de amigos de Warhammer sino con la gente de tu vida normal y vas a hablarle tú de tus monos de tus miniaturas y decir ah ya va a empezar este pesado otra vez hablar de eso cuando se lo dices a un público que va sobre eso que va precisamente buscando alguien con quien platicar de ese tema que no puede compartir con todos trajiste a la mesa precisamente mencionaste a Brotor a Bayor quienes comenzaron contigo en el proyecto pues mira ellos dos Brotor, Bayor Marina también la mencioné antes Karan también nuestro lobo espacial de cabecera y bueno he coleccionado un montón de cosas él es un coleccionista y hobbista nato también estaba a ver que no se me olvide ninguno por el camino Logan por supuesto Logan que es nuestro Tau porque además como buen grupo de amigos aficionados a Warhammer 40.000 cada uno tiene su ejército o ejércitos uno tiene dos o tres ejércitos o cuatro pero bueno en general un par casi todo uno tiene pero siempre tiene uno que le tiene más cariño ¿verdad? entonces son pues eso el Tau es Logan se incorporó un poco más tarde no estaba al principio Patrin que precisamente es nuestro ángel oscuro de cabecera y que es el que hace poquito nos está hablando vamos esta semana ha sido el podcast de personajes de ejércitos oscuros y Alan también para la parte del astra militar del guardia imperial entonces pues somos el grupo de amigos realmente el grupo de amigos que hablábamos de eso muchísimo pues lo mismo tengo la suerte de que ellos han colaborado y son parte del staff que colabora con frecuencia pero luego también es verdad tengo que decirlo y siempre lo agradezco a toda la gente que participa que la voz de Horus realmente tiene una plantilla de colaboradores puntuales enorme si no es imposible hacer un programa semanal hay una lista muy grande de gente que yo sé que además es que puedes contar con ellos por ejemplo Fer del cobrador del UAF el club que organiza el GT de Talavera que es el torneo por equipos más grande del mundo tenemos la fortuna de que se haga aquí en España en una ciudad pequeña como Talavera en la provincia de Toledo pues es que Fer yo sé que le puedo avisar un miércoles para que esté el viernes disponible habiéndose preparado algo a tope y es un tío que tiene pues todas sus obligaciones y sus responsabilidades y es padre y lo que sea pero da igual ahí está y como él he dicho a uno que se me ha ocurrido pero es que hay un montón de gente el bueno de Jimbo por ejemplo de la órbita de Endor Jimbo que tiene una voz como me decía a mí alguien el otro día es que claro es que Jimbo te habla y te embaraza entonces bueno pues 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 lo mismo o sea es gente que también no sé si es el tema del nicho también que al final como el tema la gente que participa en la voz de Oros en cualquier programa es porque le gusta porque le gusta Warhammer y le gusta también lo que hacemos en el podcast entonces como es gente que le gusta puedes contar con ellos aunque en cualquier momento pero luego están ese grupo fijo que sí que llevan desde el principio y que son vamos se lo merecen todo sí que definitivamente pues ese grupo regular precisamente el público nos habituamos a ellos nos vamos este haciendo muy cercanos como decía todos los nombres que mencionas por ejemplo pues sí inmediatamente me remite a algún episodio alguno de sus comentarios algunas de las frases y por ejemplo de los personajes más variopintos cuando les platiqué a mi círculo cercano que iba a hablar contigo mencionaron luego luego a Marina Marina fue así de los primeros que saltó de hecho le transmito un mensaje que me hizo llegar uno de mis amigos de mi grupo de los tiraguayes les mando un saludo muy fuerte a todos que mencionaba acerca del tanque que se encuentra en en Warhammer este ahí en Warhammer World que dice el mensaje concreto es es un transporte blindado de tropa FB 432 con transmisión automática y controles muy similares al M113 así que Marina dice que no debe tener problemas para operarlo y que en España se vería muy bonito con los colores de los ángeles sangrientos ese mensaje se lo hago llegar a Marina a ver qué puede hacer ella con esa información de acuerdo de acuerdo te lo diré tal cual ella ella es una fuerza de la naturaleza absoluta imparable es maravillosa y la verdad que no te sabría decir si fue primero ella o fue Brotor como justo los dos ángeles sangrientos que tenemos los dos aficionados a sanguíneos el primero que empezó a despedir el programa con alguna frase digamos característica una frase propia creo que fue ella primero que dijo que se despide diciendo a la gente que no haga llorar al emperador entonces ella empezó con eso a mí eso me encantó creo que fue ella y Brotor enseguida también dijo lo de y recordad que Dante no ha pedido refuerzos entonces lo bueno es que los demás también han ido poco a poco añadiendo también cada uno se despide de una manera característica es bueno son las luchas son lo mejor cada uno como dices con su con su toque particular vamos a hablar vamos a hablar ¡Gracias!